No uso pistola, no uso pistola, uso rifle, no uso rifle. Hay solo dos posibilidades, dos posibilidades que ustedes me queden. Hola. Tú también me gustas. Antonio, fotógrafo, me está haciendo un reportaje sobre el barrio. ¿Ah, sí? Madrid, formó parte del Comando Barcelona y se da por segura su participación en algunos de los atentados terroristas que más han ordenado a Cataluña. Tía, deja de pensar en él. Es un terrorista. El sufrimiento, el hambre, la desnudad. No, 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 pasa, pasa, pasa. Estaba conversando con... Bueno, ¿se conocen? No. Flor Sánchez. Ella es Sara Rips, la inglesa de la que seguro que has oído hablar. ¿Y quién no? No se presentan muchas extranjeras aquí en el pueblo. Me es... ¡Verdad! Tiradores. Y... Bueno, me gustaría que todos los que quieren empezar ahora, que están intentando abrirse camino como actores, que sueñen con esto, porque lo pueden conseguir. Gracias. Gracias.